Esta es la gran oportunidad para ganar y salir campeones, solo faltan 3 puntos. Quédense en E-Sports para no perderse ni un detalle. Con encuentros así uno duda sobre quién puede quedarse con el partido. Muy buenas noches, audiencia de E-Sports, bienvenidos todos al deslumbrante Emirates Stadium. Venimos a ofrecerle los comentarios, Fernando Palombo y Mario Alberto Kempe, que le da su nombre al Estadio de Córdoba. Hoy el equipo podría coronarse campeón aún compartido por jugarse en la temporada. Arsenal estará enfrentando al FC Barcelona. Bueno señores, si este equipo tenía como objetivo en el comienzo de la temporada, el ascenso ya lo han conseguido. Pero, tienen una nueva oportunidad y un nuevo... ¡Ojito con Pedri! Ha tapado bien esa. Gabriel Jesús. Esta es la formación del Arsenal. En el arco estará Arne Ramsey. Estará en el terreno de juego Kai Havertz. Saldrá con Declan Weiss en la mitad y en el ataque Gabriel Jesús. ¡No pueden dejar escapar esta jugada! ¡Ojo que van a tener que revisar esta jugada! Yo creo que iba bastante fuerte y se lo llevó puesto. ¿Qué le va a hacer? Las cualidades de Odegor, esas que desplieguen la cancha, la convierten en pan caliente en los mercados. Ningún técnico puede darse el lujo de descartarlo. La verdad que hace mucho, pero mucho tiempo que no veía a un jugador como este que haga jugar tan bien a su equipo. Se pone adelante con esto. Se cruza muy bien por Tuno. Pedri. Se le fue el balón al Barça. Avance en carrera con la pelota controlada. Después del desvío, el balón que se va afuera. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Havertz. Ahí está, ahí está. Ahí aleja el peligro. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ahí recorte, Valeria. ¡Gol! Ahí está el gol que buscaba. Ahí lo tienen. El título está cerca. ¡Cuánta alegría Fernando Ney de Estadio! Están como locos. Esto es historia. Es turno del Arsenal al de mover la pelota y de darle respuesta a este partido. Martinelli. Se quiere meter en el último tercio del Arsenal. Cae Avertz. Mueve Gabriel Jesús. ¡Qué manera de cortar el peligro! ¡Tito Lewandowski! Ahí está Ferran Torres. Ha regalado la pelota a los Gunners. ¡Acá llega la igualdad! Será para la otra cuando siguen buscando el empate. ¡Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. De Jong. Ferran Torres la tiene. Lewandowski. Y al Arsenal acaban de dar un tiro libre. ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! Ahí va la pelota para Gabriel Jesús. El peligro está ahí, llegó. Joe Félix. ¡Joyal! 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 cantaría. Acá parece que se viene otra. Martinelli. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Esta es tuya, Joan Félix. La sete famosa, papá. ¡Se viene! Esto puede ser una historia de cuento. Cuidado con relajarse. El partido no ha terminado. Hay que concentrarse para no perder todo lo bueno que han hecho hasta ahora. Y con esto la pizarra 2 a 0. Bien filtrado el pase por ahí. Llega bien para se enfocar el momento. Bukayo Saka. Gran servicio de Saka. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Kai Havertz. Se ha metido muy bien ahí pero ha cortado el peligro. Ha recuperado la bocha. Ode Gord. Turno de Martinelli. Parece buena. ¡Y está! ¡Gol! Con este se meten de nuevo en el partido. ¡Gol! 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 Con el Barcelona ante la necesidad imperiosa de ampliar la ventaja para no dormirse en su laurel y le comenzamos en el segundo tiempo. Rafinha atiene Cancelo. ¡Frenkie de Jong! Recibe Pedro y la pelota. Esa pelota ya no es del Barça. Cuidado que se quite un posible contraataque. Están pidiendo a Grito que le pegue. ¡Viene Ditor Steger y esto continúa! Kai Havertz. Tomó la pelota hasta acá. ¡Puede llegar el empate! Impresionante la atapada Ditor Steger. El rival no logra entender cómo se lo fue gol. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez. Bastante complicado desde esa distancia. Pero un chito le terminó cayendo a Ditor Steger. Koundé. La recepción decidió a Félix. Rafinha. Bueno, pases asumiendo poco riesgo manteniendo el balón. ¡Va bien esa pelota! ¡Tremenda manera de cortar la jugada! Martin Odegaard. Kai Havertz. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Deja atrás la marcha y se escapa. ¡Lo tiene Joe Félix! ¡Puede ser! ¡Controla bien el disparo! ¡Todo toca a Pedri! ¡Ahí está Ferran Turres! ¡Han llegado bien esa pelota! ¡Balón de saca! ¡Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón! ¡Oportunos estuvieron! ¡Muy buen pase entre líneas! ¡Gran visión! Lewandowski la tiene. La próxima le ponés la dirección Tinto y se la mandás a casa nomás. Avers. ¡Mirá donde viene! Recuperó la pelota. ¡Se puede abrir el empate! ¡Caño! ¡Para tener el título! ¡Ahí nomás! ¡En el bolsín! ¡Este gol! ¡Lo está cambiando todo! ¡Es importante ganar hoy para obtener el título! Pero bueno, habrá que esperar el próximo partido. ¡Lewandowski! ¡Gol! ¡Será! ¡Será! ¡Será el gol del título! ¡Puede ser el gol del campeonato! Este Fernando te dijo que podría ser el gol clave en la historia de este club. ¡Cómo se respira alegría en este estadio! Bueno, y vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular. ¿Por qué? La presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. ¡Balón de Saka! ¡Le tiene muy bien el avance! ¡Jo Felix! ¡Ferran Torres la tiene! ¡Balón de Saka! ¡Balón de Saka! ¡Y el público anima a Larsen! ¡Más que no se ríjate! hasta ahí llegó la jugada de acá se pueden descolgar en transición y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa se queda bien con el valor y ahora ¿qué hace? ¡Gol! ¡Gol de Luzo! ¡Con esto le sacan dos al rival! La verdad que este jugador ha tenido muchísima suerte esa pelota se podía haber ido tranquilamente afuera pero no pasa muy muy cerquita del travesaño pero por otra parte de abajo Pelota para Joe Félix en 10 minutos se termina todo han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Rafinha hasta ahí nomás llegó la visita que se abraza a un amplio triunfo construido con solidez en cada una de sus líneas ya se va el partido para mí Fernando el pescado ya está todo vendido acá no hay escapatoria me gusta esta jugada clara oportunidad es un fenómeno Marc-Andre Ter Stegen han cortado muy bien lo podrán aprovechar Kai Havertz Artinelli la tiene quedan tres minutos para que concluya el compromiso Frenkie de Young gran presión en el ataque ¡ojo! las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá Llegó bien a la bocha se queda con ella esta es ¡Gol! final del partido aunque parezca mentira a esta altura de la temporada ya tenemos definido el campeón la verdad el conjunto jugado se merecía enfrente un título muy bien merecido porque venía jugando de la mejor manera ¡Gol! y ahí los tenemos Mario el último en ascender al podio ya ven el trofeo de cerca que impresionante este momento había uno solo que podía subir ese podio Fernando y esto hicieron lo imposible para ocupar ese lugar acaba de ganar el partido más importante de su vida y se viene ya el momento trascendental la copa va arriba la copa al cielo ¡campeones! ahí están este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo ahí lo tienen la comunidad del club como debe ser los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que queda después colgado en las paredes del club porque a esas paredes solo suben fotos de campeones sí señores estas fotos son las que tienen el recuerdo el trofeo y el equipo que lo ha ganado ¡Gracias!